O sea, yo no pretendí nunca, no fue mi propósito llegar a la poesía a través de la canción. O sea, yo he pretendido llegar a la poesía, de cualquier forma, hasta en los actos diarios, si se puede. Mi unicornio azul ayer se me perdió, bastándolo dejé y desapareció. Cualquier información, bien la voy a pagar, las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió, no sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información, cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, sí. Y yo no tengo más que un perro que yo voy a pagar. Y yo no tengo más que un perro que yo estaba hablando. Mi articulano azul ayer se me perdió, no sé si se me pasó. Y yo no tengo más que un perro que yo día. Y yo no sé si este buyo garabatano. Mironizor ayer se me perdió, no sé si su nombre, no sé si he ido, no sé si linevongo a tuyos. No es qué es para mí el unicornio suyo, sino haberme podido dar cuenta de que para cada uno de ustedes es una cosa diferente. Eso es extraordinario. Yo creo que es la posibilidad de la imaginación, yo creo que es la posibilidad del amor, porque en todas las interpretaciones que he escuchado en todo este tiempo, que la gente me las dice, pues para mí es tal cosa, porque bueno, cuando a mí me agreden y me dicen que es para ti, porque me paran en todas partes, en todas partes me paran para preguntarme eso. Pero bueno, después que me preguntan y que yo doy mi...